Hola amigos, bienvenidos a este video, hoy aquí en la sección Friki, donde hablaremos de ciencia y de cosas frikis en el ámbito científico. Hoy hablaremos de Corsola, el Pokémon número 222 de la Pokédex Nacional. Es un Pokémon de tipo agua, gordito, adorable. Pero bueno, aquí hablaremos sobre cuestiones biológicas y ambientales del Pokémon Corsola. Acompáñenme a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Este Pokémon también tiene una forma galar. Su forma galar es de tipo fantasma. Muy interesante. Pero aquí vamos a hablar primeramente en qué animal está basado Corsola y si es verídico o no. O estará correcto decir eso. Veremos si tiene sentido o no tiene sentido. Ok, sigamos con el video. Este es un canal de ciencia, aquí hablaremos con cosas verídicas y uno que otro concepto científico, el cual trataremos de que sea muy digerible para ti y puedas entenderlo. Si no sabes mucho de ciencia o sabes poco de ciencia, pero si sabes, pues va a ser mucho más fácil para ti. Por supuesto. Bueno, entonces, ¿por qué tiene sentido esto? Es nada más y nada menos que la muerte de Corsola. Recordemos que Corsola está basada en un coral, pero no en cualquier coral, sino en un coral blando del género sinulario. Ya se te preguntarás, ¿qué es género? ¿Macho o hembra? No, no, no hablo de ese género, hablo del género de taxonomía, el cual se encuentra entre familia y especie, es género, el cual es sinularia. Aunque no sabemos qué especie es como tal, lo mencionaremos como sinularia SP o un coral blando rosado. Bueno, siguiendo con el video, los especímenes se ordenan, dependiendo de ciertas características, se les coloca en cierta familia o en cierto género o como tal especie. Pero bueno, en otro video hablaremos mucho más detalladamente y con más información sobre taxonomía y su clasificación de cada organismo, me recuerdo. Creo que estuvo mal esto. Pero bueno, sigamos con el video. Regresando a la pregunta, pues digamos que la respuesta es sí. La respuesta es sí, sí, claro que la hay. Sí, aunque también hay corales duros, pero aquí vemos que es un coral blando. Lo dejaremos en sinularia SP. Aquí en esta imagen podemos ver las semejanzas que hay entre Corsola y el coral sinularia o coral blando o sinularia SP. Entonces, sí, ya tenemos el sinularia y el Corsola. Entonces, vamos a ver ahora el Corsola de Gala. Recordemos que es color blanco, tipo fantasma. Pero habrá semejanzas con algún otro especímen. ¿Algún animal presentará esas características? Sí, animal, porque recordemos que los corales son animales. Aquí te dejaron una tabla taxonómica en la cual podemos ver que se encuentran en el reino Animalia. Se les piensan que esto es más como una planta o algún otro especímen, pero es un animal. Y bueno, en otro video hablaremos ya más de taxonomía a fondo, más explicado, pero para no desviarles el tema, pues en este video no lo haremos. Así que sigamos con este video. Es triste, pero las semejanzas con especies muertas. Esto porque los corales empiezan a enfermar y mueren y su coloración cambia a un color blanco. Por eso lo tenemos que Corsola de Gala es un Pokémon. Coral blanco de tipo fantasma, sí, porque está muerto. Vamos a ver en estas imágenes cómo se nota que los corales ya están muertos de un color blanque, sí, no está ocurriendo en el mundo. En la vida real está ocurriendo de una manera masiva. Vamos a darnos cuenta que en Australia ahorita el gran arrecife de coral pues está pasando una catástrofe debido a varios factores. Uno es el calentamiento global, que pues interfiere con diferentes cosas, igual que la muerte de los protozoos, que pues es la simbiosis con estos organismos, la falta de oxígeno, que pues ahí va también deriva de eso, la salinidad, lo cual desestabiliza todo, todo el mal. Reduce la enfermedad de estos animales, los cuales pues terminan por morir y volverse con un color blanco y estar viviendo. Creo que si te gustan los Pokémon o Pokémones, de hecho ambas están correctas, después haremos un video de eso. Creo que si te gustan ambas especies, bueno, si te gustan los Pokémon y los animales, pues creo que deberíamos de tomar conciencia y ayudar un poco más al medio ambiente, de hacer conciencia con esto. Vemos que Pokémon ha hecho conciencia a realizar pues esta especie de Pokémon donde es una concientización debido al calentamiento global. Vamos a ver que el coral pues aparece muerto porque es de un tipo fantasma. Pero en la vida real, los corales no se van a convertir en un tipo fantasma y nada de eso. Simplemente mueren. Y esto pues hace un desequilibrio total en el medio ambiente de los ecosistemas, lo cual produce que muchos peces se vayan de ahí, los grupos que sienten simbiosis ya no lo estén, algunos animales van a ser depredados, otros van a invadir lugares en los cuales van a acabar con el alimento de otros especímenes. Se va a hacer un desequilibrio total en el medio ambiente y pues eso trae catástrofes al final de cuentas. Yo los invito amigos y amigas a que hagan conciencia de esto y pues si te gusta Pokémon, que está obviamente el mundo animal, pues es conciencia. Si quieres seguir viendo más videos como este, ya sabes, suscribirte al canal, dejar tu like y compártelo con tus amigos, te lo agradecería demasiado la verdad. Y pues así termine el video, sin antes despedirme yo y pues hagamos conciencia amigos. Recuerden, ciencia con ciencia. Que tengan un excelente día y pues atrápalos todos, sano, ok. Nos vemos.